hola hola chicas y chicos bienvenidos a su canal el día de hoy les traigo nuevamente una recreación que me estuvieron solicitando mis suscriptoras como pueden observar ya pasé por sanitizar las manos de mi clienta mis manos y mi empujador de cutícula y voy a empezar a empujar cutícula cuidadosamente recuerden que aquí se ve un poco brusco por el motivo de que la cámara va un poco rápida pero normalmente yo lo hago un poco lento para que evitar lastimar las manos de mi cliente ya que hay clientas que tienen el área de cutícula muy sensible muy delicado voy a estar utilizando esta punta cónica para poder limpiar muy bien el área de cutícula hay que procurar que la puntita de esta broca entre por debajo de cutícula para poder limpiar muy bien esa área ya que recuerden que esta célula muerta crea un efecto como si fuera un plástico y si no la eliminamos bien al momento de que hagamos la aplicación al paso de los días va a empezar a ver un levantamiento prematuro así que para evitar este tipo de levantamientos prematuro hay que procurar eliminar perfectamente bien todo lo que es la célula muerta o como ustedes lo conocen perigio aquí en la parte de abajo les voy a estar dejando la imagen que mi hermosa amiga Josefa me estuvo solicitando que recreara es un diseño con un electrocardiograma es la primera vez que lo estoy realizando también me pasaron a solicitar en vídeos anteriores que les mostrará cómo es que trabajo yo con tips chicas y chicos hay muy hace muchísimo tiempo que yo no trabajo con tips pero en esta ocasión me va a tocar trabajar con tips díganme si ustedes les gusta también los vídeos donde les esté mostrando cómo trabajamos con tips y yo con mucho gusto se los voy a estar mostrando aquí con un barrilito de crano fino ya voy a empezar a abrir los canales de adherencia a mí me gusta hacerlos en una sola dirección yo lo hago de derecha a izquierda siento que hay una mejor adherencia del producto que abraza muchísimo mejor el acrílico la uña natural y de esta manera tampoco hay levantamiento prematuro después de haber terminado de limpiar de perdón de abrir los canales de adherencia retiro perfectamente bien el polvo con mi cepillo de arriba hacia abajo de esta manera evitamos introducir el polvo en área de cutícula y que esto también provoque un levantamiento prematuro yo voy a estar utilizando estos tips con punta estileto a mí me gusta recortarles las esquinitas de la sonrisa ya que al momento de pegarlos a veces las esquinitas son un poquito complicadas y pues quedan como que un poquito las esquinitas quedan como que un poquito levantadas y la verdad es algo muy incómodo y a mí me gusta pasar a recortarlas yo ya tenía previamente seleccionado mis tips no se los mostré porque la verdad como ya no tenía muchos tips estuve limando varios tips para adaptarlos a la mano de mi clienta ya que por lo regular pues yo trabajo más con forma escultural aquí ya terminé de pegarlos y voy a pasar a recortarlos con mi cortador de tips y ella quiere un largo aproximadamente un número 3 así que vamos a estar recortando los tips y los voy a estar midiendo después de que yo pase a recortar los tips de un largo mediano con unas tijeritas voy a pasar a recortar las puntas porque ella quiere una punta almon y para que se me haga un poquito más fácil darle la forma a almon yo tiendo a cortar lo que son las esquinas ahora con mi pulidor eléctrica voy a pasar a eliminar el grosor que dejan las esquinitas si pueden observar solamente limo las esquinas ¿por qué limo las esquinas? porque estas esquinitas le dan cierta altura y al momento de que aplicamos el acrílico de color y después pasamos a encapsular al momento del limado nos vamos a llevar el acrílico cristal incluso hay ocasiones en las que nos llevamos el acrílico de color y en esa parte no sé si a ustedes les pase que se torne transparente así que para evitar eso yo suelo quitar las esquinitas que queden lo más delgaditas posible para que al momento que apliquemos el acrílico quede perfectamente bien aplicado con una lima 150-150 voy a darle la forma a punta almon como pueden observar no sé por qué chicas pero yo siento que demoré más tiempo realizando estas uñas perdón con tips a que cuando las hago con forma escultural siento que al momento de estar dando la forma cuando manejamos una punta almon o un estileto como que perdemos más tiempo estarles dando la forma que cuando trabajamos con formas esculturales no sé ustedes pero díganmelo yo siento que sí pero si ustedes quieren seguir viendo este tipo de videos donde estoy realizando uñas con tip y dándole las formas pues háganmelo saber en los comentarios y yo con mucho gusto se los voy a estar mostrando voy a estar aplicando el dúo de Mia Secret pasé a aplicar una capita de el Night Prep para deshidratar la uña natural y voy a aplicar dos capas del extrabón de Mia Secret para una mejor adherencia del producto voy a estar aplicando una capita, una perdón, una perlita de acrílico cristal muy pequeña para dejar una base muy en delgado ya que vamos a estar manejando un acrílico bastante pigmentado y queremos una evitar que se pigmente la cama de la uña de nuestra clienta dos este que haya una mejor adherencia del producto ya que yo siento que el acrílico cristal es uno de los acrílicos más puros y abraza y se adhiere muchísimo mejor a la cama de la uña que un acrílico con exceso de pigmento voy a estar utilizando este acrílico negro de la línea de DN como pueden observar es un acrílico bastante pigmentado y voy a empezar a aplicar si ustedes pueden observar al momento que yo aplico la perlita inclino un poco hacia abajo el dedito de mi clienta para evitar tocar piel aunque eso no evita que toquemos un poco de piel yo pasé a tocar un poco pero inmediatamente pasé a limpiarlo ya que estuve tocando el lateral derecho y con el pincel totalmente limpio pasé a retirar el exceso de pigmento para que no manchara mucho la uña ya que este es un tono bastante sucio y se nota muchísimo y así evitamos tener un trabajo sucio voy a estar aplicando este acrílico en todas las uñas solamente se los voy a estar mostrando en dos uñas para evitarse tan repetitiva y hacer más largo el video ya que en esta ocasión si se extendió un poquito en cuestión de tiempo ya que les estoy mostrando desde el encapsulado, el limado y la decoración aquí pueden ver que voy a pasar a encapsular pero lo que yo hago primero es humedecer la uña acrílica para evitar que se hagan burbujas de aire o queden partes blanquecinas aplico una perla mediana y empiezo a barrer hacia punta esta perlita cubrió el 50% de la uña así que pasé a aplicar una perlita un poquito más pequeña en punta y barrí hacia área de cutícula y de esta manera cubrí perfectamente bien toda la uña les muestro nuevamente humedezco la uña acrílica aplico una perla mediana y empiezo a barrer hacia punta si pueden observar cubro hasta el 50% de la uña aplico una perla un poco más pequeña en punta y empiezo a barrer hacia área de cutícula y de esta manera queda perfectamente bien encapsulada la uña voy a pasar a limar voy a estar utilizando mi pulidora eléctrica con esta punta carbide es de un grano grueso y voy a empezar a limar la superficie no tengo muchísimo que limar como ustedes pueden observar la uña no quedó para nada gruesa pero aún así a mí me gusta pasarlo a limar y utilizo revoluciones medias para tratar de dejar el limado lo más perfecto posible aunque déjenme decirles que a pesar de limar con la pulidora a mí me gusta utilizar mi lima de mano ya que siento que la lima de mano deja un acabado muchísimo más bonito que como si utilizáramos solamente la pulidora eléctrica yo utilizo una lima 100-100 para perfeccionar me enfoco en los laterales y en faldones después posiciono mi lima a 45 grados y si pueden observar limo los laterales y le doy forma a lo que es la punta almo después limo lo que es la superficie para quitar los abrasivos de mi pulidora eléctrica y de esta manera ya solamente pasarla la buffer y que me quede súper lisita la uña no sé si ustedes pueden notar el cambio que da al momento de limar con mi lima de mano no sé cómo es que se estiliza un poquito más no sé si ustedes pueden apreciar me gusta muchísimo darle la forma como si estuvieran hechas con formas esculturales ustedes aquí pueden notar se dan cuenta que las uñas están hechas con tip porque lo vieron desde un principio pero a simple vista con el limado ni siquiera parece que estén hechas con tip parece como si estuvieran hechas esculturales aquí ya terminé de limpiar las uñas y ahora lo que voy a estar utilizando es este gel painting en tono dorado de la línea de Mia Secret para estar realizando el electrocardiograma con un pincelito de punta fina voy a estar haciendo una línea en la uña del dedo meñique en la uña del dedo medio perdón el dedo anular voy a estar realizando unas líneas un poco indistintas no sé cómo explicarme pero bueno ustedes ya se imaginarán más o menos cómo son los electrocardiogramas son unas líneas indistintas de arriba hacia abajo unas medias pero yo estoy haciéndolo como que un poquito jugando con las líneas para que unas queden más arriba que otras el mismo diseño que estoy realizando en la uña del dedo anular lo voy a estar haciendo también en la uña del dedo medio yo sé que a pesar de que lo estoy haciendo no se logra apreciar muy bien el diseño cómo es que hago las líneas créanme que estoy buscando la postura correcta donde al momento de grabar en manos de mis clientas se logre apreciar perfectamente bien lo que estoy haciendo con ellas ya que esta postura que yo utilizo va perfectamente bien para cuando lo hago en mis manos pero cuando trabajo en manos de clientas si se me complica un poco por eso es de que casi no les grabo en ellas pero voy a tratar la manera de buscar de poder grabar con ellas y encontrando esa manera van a ver que les voy a estar subiendo más videos hechos en manos de clientas ahora me pasé la uña del dedo índice porque esa uña es igual que la del dedo meñique en la uña del dedo pulgar vamos a estar realizando un corazón pueden observar que yo hago primero la línea dejo un espacio en el centro luego marco los laterales del corazón como si formáramos un triángulo y al finalizar solamente voy a hacer la forma del corazón de la parte de arriba es como si formáramos un número 3 después de haberlo terminado de aplicar voy a pasar a curar el lámpara por 60 segundos voy a aplicar mi finish gel que estoy utilizando el glass finish de Mia Secret el diseño original viene en mate pero la verdad yo siento que el diseño se ve más bonito con brillo no sé ustedes déjenme su opinión y díganme de qué manera les gusta más si mate o con brillo la verdad yo siento que este diseño en brillo perdón con brillo se ve muchísimo más bonito más elegante es como que un diseño de salón es muy sencillo, muy práctico muy fácil de realizar la verdad que este diseño a mí me gustó muchísimo se me hizo un diseño muy elegante muy bonito y a la vez muy discreto no sé, la verdad quedé fascinada con este diseñito después de haber terminado de aplicar el finish gel pasé a curar el lámpara como les mencioné por 60 segundos voy a pasar a aplicar aceite de cutícula voy a dar un ligero masajito y pues así quedó este diseño chicas y chicos hermosa Josefa si te gustó mi recreación déjamelo saber en los comentarios y ahora sí pues sin más nada que decirles nos vemos en el próximo video y que tengan un excelente y maravilloso fin de semana bye gracias por ver el video Gracias.